¿Qué es la decisión de la herramienta? Sí, a mí me parece que también es importante que la herramienta sea ampliable, que nosotros podamos desarrollar nuestros propios plugins y desde mi punto de vista, que soy el responsable técnico, fue muy relevante también que tuviéramos acceso al código fuente. Nosotros veníamos a haber visto alguna herramienta presor, teníamos alguna cosa que hayamos hecho nosotros y el poder tener acceso al código para si algo no funciona, por lo menos ver cómo está hecho y qué problemas tiene, también fue importante para nosotros. ¿Qué es la decisión de la herramienta? Que están usando Jira para sus propios flujos de trabajo. Bueno, pues yo creo que en algún momento nos tenemos que plantear el paso a Data Center. Tenemos un volumen de issues muy importante y un volumen de usuarios también muy alto y tenemos que plantearnos si tenemos que ir a la versión Data Center. Y luego el tema de Agile también es importante. Tenemos que conseguir que haya más proyectos que se hagan en Agile y escalar Agile dentro de Jira. Y luego hay una serie de herramientas relacionadas con el ecosistema Atlassian. Por ejemplo, Service Desk, nosotros no lo utilizamos ahora mismo porque buscamos una solución dado que no existía en aquel momento. En algún momento es posible que nos planteemos también migrar lo que tenemos, que es una solución más o menos casera, a alguna solución más estable. ¿Cuál es la solución de las herramientas Atlassian? Si es necesario, conseguimos informes que son coherentes en un área muy grande de la compañía. Eso yo creo que a nosotros nos ha ayudado mucho el uso de Atlassian. Si yo coincido con Manuel, yo creo que estandarizar la forma de trabajo ha sido fundamental y esa estandarización nos ha permitido sacar indicadores que nos han permitido medir productividades y obtener otro tipo de datos que antes era imposible si no tenías una herramienta única y una forma de trabajar más o menos estándar para todo el mundo. ¿Cuál es la solución de las herramientas Atlassian? Sois muy ágiles, muy rápidos. Cuando necesitamos algo os llamamos y estáis allí. Y por otro lado, por el conocimiento. Tenéis un profundo conocimiento de las herramientas, de los productos que Atlassian tiene y eso nos permite a nosotros también tener acceso muy rápido a la información que necesitamos. Sí, yo abundando un poco en lo que dice Gabriel, yo siempre he valorado mucho el hecho de que cuando propusimos Atlassian simplemente con llamaros sin conoceros de nada, decir oye mira te llamo, tengo este problema y tal, que el día siguiente ya hubiera gente allí, ¿vale? Para hacernos una demo y captar el problema que había. En un par de semanas teníamos ya montada la prueba de conceptos. O sea, yo me parece, en el sentido de lo que dice Gabriel, que esa agilidad, ese dejar un poco lo que estuvierais haciendo, que me imagino que algo estaríais haciendo para venir a ayudarnos a nosotros, yo lo valoro mucho y siempre me da mucha confianza. A mí me parece bien, yo solo he venido al de Bilbao, pero me parece que está muy bien, que está agradable. El que la sala sea más pequeña, pues hombre, siempre está bien que haya mucha gente, pero también dado a un tema más familiar, más agradable, más puedes hablar con prácticamente todo el mundo y bueno, a mí me gusta este formato. Todos los eventos, estas características, donde puedes compartir experiencias, contar qué haces tú y qué hacen el resto, son enriquecedores para todos y al final siempre aprendes algo. Para mí el producto de la sala favorito es Gira Software, ¿vale? Que es el que nos ha dado la vida y con el que hemos trabajado siempre y tal. Y luego Confluence, lo estábamos comentando antes, comiendo. Yo creo que Confluence es un producto excelente que a lo mejor nosotros no le sacamos todo el partido que le podríamos sacar, ¿vale? Pero a mí Confluence personalmente me gusta mucho y me parece que tiene muchísimas posibilidades. Para mí es Gira Software por el impacto que ha tenido la implantación y el volumen de usuarios que hay, claramente. En mi caso, yo creo que para nosotros fue fundamental Profills, que como sabéis, nació de una colaboración nuestra y sin Profills nosotros no podríamos haber implantado, porque la complejidad que tiene la compañía nos obligaba a que los proyectos estuvieran categorizados y eso es algo que Gira per se no trae. Entonces eso para nosotros era fundamental, con lo cual ese plugin fue decisivo en que pudiéramos utilizar Gira. Totalmente de acuerdo. Gracias.